Con fragancia de rosas Y de amor encendida Un regalo precioso que nos lleva el Señor Un jardín de los cielos Ha borrado una niña Ha servido al humilde Ha servido al humilde Y al infior de tu amor Alejose del mundo Y a gozar la invitada Y prefiere estar sola En profunda oración A los días del maestro Lorgas horas pasaban Y su voz amorosa Y su voz amorosa Solo se gerencitó Fue la rosa del boya Por las gentes y amado Una escena de aroma que a su pozo dejó Su carita ardiente Todo lo transformaba Y así subido todo un pensaje de amor Hoy sus hijas se llengan Sus rubinos las dueñas Van sembrando en silencio luz de amor como piel Sus palabras tan limpias En los ojos estrellas Sus abiertos el truco no terminaron bien Un otro amor y amistad La Virgen Misionero Un gran agua lo ocupa solo suerte y porc Con esa lluvia de rosas Sobre la tierra eterna La Virgen Misionero Con fragancia de rosas Y de amor encendida Tan regalo precioso que nos lleva el Señor La Virgen Misionero En la Virgen Misionero En la Virgen Misionero En la Virgen Misionero De amor En la Virgen Misionero Son Recapit 144% In la Virgen Misionero No hubiera despeñado Y su voz, amoroso, y su voz, amoroso, dos mil vestigios.